No te pierdas la segunda entrega de la nueva serie para niños de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes que está arrasando. Aventuras repletas de misterio, acción trepidante y con un ritmo frenético. Lord Thomas, toda una institución en la ciudad, reclama a los Black que le devuelvan un amuleto familiar, un brazalete que robaron hace años por el bien de todos. Sin embargo, el amuleto ya no está en manos de la familia de ladrones. Cuando la tía Paula le confiesa a Amanda que su bisabuela regaló el brazalete años atrás, elaboran un endiablado plan para recuperar la joya. Amanda y Eric seguirán la pista del brazalete hasta una mansión encantada, mientras que Paula se embarcará en un peligroso viaje con Lord Thomas para evitar que descubra la verdad.